Mi familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Tardos para la ira. Muchas veces los proverbios nos hablan de la sabiduría de temer a Dios y de hacer decisiones correctas. Hoy nos hablan de inteligencia emocional, de cómo nosotros podemos dirigir nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones a partir de lo que enseña la palabra de Dios. Y yo creo que el verso central de todo esto está en Proverbios capítulo 16, verso 32, que dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Quiero, de hecho, recomendarle algo esta mañana, que cada día usted se aprenda un versículo de memoria, por lo menos un versículo de memoria. Así que el de hoy es Proverbios 16, 32, que dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Ok, entonces, la lectura para un año, la Biblia en un año, Santiago capítulo 2, Jeremías capítulo 23, 24 y el Salmo 130. La lectura de hoy está en Proverbios 16, del 20 al 33 y nos dice, Esto me recuerda el Salmo 1, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ok, eso es lo que la Biblia le llama la bienaventuranza del que recibe, confía y vive según la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que una prueba de qué tanto amamos a Jesús es qué tanto guardamos sus mandamientos. A mí me encanta la palabra hebrea para guardar, porque en español pudiera parecer como que es guardarla dentro de una gaveta. Pero la palabra guardar en hebreo es shomer, que significa vigilar, pararte, guardar como un guarda que está guardando un tesoro muy valioso. Esa es la palabra que se usa para guardar la palabra de Dios. Es para asegurarte que nada la contamina, ni siquiera tú mismo, tu propio razonamiento, las propias ideas de uno, que siempre uno está justificando a uno lo malo. Ok, y el verso 21 nos dice, El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Quién es el sabio de corazón? La persona que sabe tomar decisiones prudentes, correctas. Usted sabe que a medida que a uno le pasan los años hay cosas que uno adopta. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, ya a mi edad yo tengo que tomar decisiones con pie de plomo. No, no puedo estar equivocándome a cada rato. Tomo ahora una decisión aquí, después echo para atrás, me voy para allí. No, no, ya a mi edad yo tengo que pensar las cosas, evaluarlas, medirlas muy bien, echar a un lado las emociones y tomar decisiones en base a datos, a información bien clara. Ok, porque después no puedo decir que yo creía, que yo pensaba que tú me dijiste nada de eso. Ok, entonces, el sabio de corazón es llamado prudente. Ustedes ven la prudencia en las palabras, en las decisiones, en las acciones. El verso 22 nos dice, Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudicción de los necios es necedad. Qué terrible cuando hay gente que son eruditos en la palabra, pero que son necios de corazón. ¿A cuántas personas pueden hacer extraviar o caer? Dice que, sin embargo, que el manantial de vida es entendimiento al que lo posee, es el entendimiento. O sea, hay gente entendida que son como manantiales de vida, que cuando uno habla con esa persona, uno, la vida de uno le cambia. ¿Entiendes? Porque dice que es manantial de vida, pero que el necio y erudito es una cosa terrible. El verso 23 dice, El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Claro, Jesús dijo de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? El verso 24 dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué quiere decir? De nuevo, sabe refrenar los labios, las acciones, las emociones. Hay personas que no hablan, pero con el lenguaje corporal te dicen de todo. Entonces, ya usted sabe. El verso 25 es terrible, escúchelo. Proverbios 16, 25. Ese es de otro de lo que usted tiene que aprenderse de memoria. Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Imagínese, cuando usted le mató 24 y 25, dice que Jesús en el juicio final a muchas personas le dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos, resucitamos muertos, hicimos todas estas cosas. Y Jesús le va a decir, nunca te conocí. Yo estuve enfermo y no me visitaste en la cárcel y nunca viniste a mí. Ve, tú fuiste al supermercado y sabías que fulanito de los dos pollos que tú compraste necesitaba uno y tú nunca se lo llevaste. Viviste para ti solo. Y usted sabe, uno puede equivocarse porque Dios gobierna esta tierra, explicado en este día en la iglesia, por medio de su presencia. La presencia de Dios trae descanso y paz. Y también por medio de principios que Él estableció. Fíjese, por ejemplo, el principio de la siembra y la semilla. Si tú siembras una semilla de maíz, no vayas a buscar aguacate. Alguien dijo en este día en la iglesia y me encantó. Si usted ve una gente que sembró maíz y de puta lo ve con aguacate, es ladrón. Es cierto, ¿cómo es posible que tú siembres ingratitud, malicia, engaño, mentira, hipocresía y tú crees que vas a cosechar cosas buenas? Si la cosechas es porque el ladrón, el malo, te está engañando, Satanás. Y te hace cosechar unos frutos que parecen buenos. Y ahí es donde está el problema. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. ¿Y cómo sucede este engaño? Sabemos que todo engaño, que toda mentira tiene un padre, se llama Satanás. ¿Cuál es el problema? Que es difícil. Satanás nos hace creer que somos nosotros mismos que estamos actuando. Que estamos en lo correcto. Y ahí es donde está el problema. Y hay errores que se corrigen por medio del consejo. Pero hay personas que han cerrado su oído al consejo. Y que ellos son ellos mismos. Y hay personas inclusive que leen la palabra. Y que la palabra le dice lo que tiene que hacer. Pero aún así ellos se constituyen en más sabios que la palabra. A mí me ha pasado. Porque hay situaciones donde usted tal vez quiera hacer la cosa de una manera. Pero tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Y ya usted sabe entonces. Por eso dice la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y aquí repite. Hay caminos que parecen derechas al hombre. Pero eso fin es camino de muerte. Usted se imagina que usted no despierte de ese error. Hasta que se encuentre en el día del juicio final. Cuando ya no va a haber vuelta atrás. Hay gente que se la saben todas. Que usted tiene que dejarlo tranquilo. Qué terrible sea que el día que ellos despierten. Ya sea cuando no haya nada que hacer. Apartaos de mí malditos al fuego eterno. Dice la palabra. Hay gente que dice no, no hay infierno. Porque si Dios es tan bueno. ¿Cómo va a mandar gente para el infierno? Dios no manda a nadie para el infierno. Uno se manda a uno mismo. Porque Dios nos llama a decidir. Dice hoy pongo delante de ti el bien y el mal. La vida y la muerte. Ustedes que tienen que escoger cuál es la semilla que va a sembrar hoy. Ayer ya pasó. Yo le digo a la gente. Fíjate que Dios puso todo delante. Los ojos. La boca. La nariz. ¿Entienden? Atrás. Él puso, bueno, para echar los desperdicios atrás. El tiempo pasado quedó atrás. Pero la Biblia dice pon los ojos, puesto los ojos en Jesús. Y dice, pues toda la vista en lo que tienes delante. Como dice esa alabanza. Ayer ya pasó. Te necesito. Espíritu Santo. Sopláeme. Pasó ayer. Oye. El tú de ayer. Tiene que mirar al yo de hoy. O al tú de hoy. Y decirle, hey, tú estás bien. ¿Por qué? Porque vio que hoy mejoraste como ser humano. Como persona. En lo intelectual. En lo profesional. En lo personal. En lo espiritual. Creciste. Te hiciste mejor. ¿Ok? Y la fuente de toda sabiduría, dice el Ebreo, es el temor a Jehová. Cuando honramos. Cuando respetamos. Cuando conocemos. Pero hay gente que ni siquiera lee la palabra de Dios. Hay gente a lo que Satanás le deja que la lea. Porque no tiene de otra. Y hay gente que lo deja ahí a la iglesia. Pero él trabaja de otra manera. Dice, a este yo lo voy a dejar ahí a la iglesia. Pero le voy a dejar un corazón necio y rebelde. Para que no se arrepienta. Para que no cambie. A este le voy a dejar que la lea. Pero que no lo obedezca. A este. Ni siquiera la puedo dejar que la lea. Porque él tiene un corazón obediente. Y cuando lee la palabra. Y la palabra lo confronta. Él cambia. Entonces esa gente. Usted ve que dice. Ay, quiero orar. Voy a ayunar tal día. Señor, voy a leer la palabra. Y el diablo hace todo. Para que ese día tú no ayunes. Y para que ese día tú no ores. Porque Satanás sabe que tú tienes un corazón enseñable. Ok. Dice el verso 28. Perdón, el verso 26. El alma del que trabaja. Trabaja para sí. Porque su boca le estimula. Tú puedes ver esto. Bueno o malo. Te dice. Bueno. Es que es lo que quiere comer. Y llenársela. Pero no. Tal vez te dice. La boca le estimula. Está bien. Pero si tú trabajas. Porque quieres echar para adelante. Pues está bien. Lo que tú tienes que hacer. Que sabes. Que la otra gente tiene en boca también. Y que si Dios te bendijo a ti. También tú puedes bendecir a otro. Ok. Así que. El verso 27. Dice. El hombre perverso. Cava en busca del mal. Y en sus labios. Hay como llamas de fuego. El hombre perverso. Levanta contienda. Y el chismoso. Aparta a los mejores amigos. Fíjate. Esto es algo que uno tiene que tomar muy en serio. Este versículo. El hombre perverso. Cuando usted ve. Esa parte perverso. El texto que usa es Belial. Que es uno de los nombres que se le da a Satanás. Es decir. Un hombre perverso. Es un hombre satánico. Una mujer perversa. Una mujer satánica. Que usa su boca. Su vida. Su cuerpo. Al servicio de Satanás. Entonces dice acá. El hombre perverso. Cabe en busca del mal. Aún donde no hay mal. Él encuentra. Tú le dices. Hay gente que yo digo que son puerco spin. Como el puerco spin. Como los cayucos. ¿Usted sabe lo que es un cayucos? Una mata de guasábara. Llena de espinas. Que usted no lo puede abrazar. Tú abraza un puerco spin. Aún tú lo vas a abrazar. Y le vas a dar un beso. Y te hinca. Porque qué es lo que un puerco spin. ¿Qué vamos a hacer? Entonces. Lo que eso le quiere decir hermano. Hay gente que son perversos. Fulano. ¿Cómo tú estás? Oh. ¿Y por qué se me está saludando? Algo quiere. A mí no me salude. Dios mío. Son gente puerco spin. Pero. Hoy aprendimos. Que. Tenemos que ser. Como dice la palabra. Tardos para la ira. Que se nos ayude. Ok. Entonces. Porque a veces uno cree. Que el puerco spin. Es el otro. Y cuando viene a ver. El puerco spin. Es usted mismo. Soy yo mismo. Dios mío. Y dice la palabra de Dios. El perverso. Levanta contienda. El chismoso. Aparta a los mejores amigos. Mira hermano. Esa gente chismosa. Que vienen donde usted. Ay. Fulano te dijo que tal cosa. Quítese a esa gente de al lado. Mira. Te voy a decir una cosa. Pero no se lo diga a fulano. Porque tú sabes que fulano. Quítese a esa gente de al lado. Que dice que el chismoso. O el que te está oyendo. Ah no es verdad. Caramba. Pero que pena. Sabiendo. Tú. Que tú estás mal. Y que se lo cuentes a esa gente. Y tú ves que él te está apoyando. En la rebelión. En el tollo que tú estás haciendo. Quítate de al lado a esa gente. Que él se va para el infierno. Y te va a llevar a ti también. Ok. Ok. Entonces. Mírelo aquí. Como lo dice el verso 29. El hombre malo. Lisonjea a su prójimo. Y le hace andar. Por camino no bueno. Ay Dios mío. Cuánta sabiduría. El hombre malo. Alaba. A su prójimo. Y le hace andar por camino malo. No pero. Caramba. Y él te dijo eso. Tú sabes lo que es eso. Dios mío. Pero eso no está bien. Ofreco me fue muy duro contigo. Mira hermano. Quítese de al lado de esa gente también. Ok. Quítese de al lado de esa gente. Que a veces. No es fácil. Uno por ejemplo. O ser pastor. O ser padre. O ser amigo. Y uno decirle a la gente. Fulano. Eso no está bien. Eso que te hiciste. O mira. Ah pero él no tenía que decirte así. No. Deje su ñoñería. Dele gracia a Dios. Que tuvo a alguien al lado. Que lo corrigió. Que lo instruyó. Entendido. Y eso es lo que hace el proverbio. Y mira lo que dice acá. Dice que el malo. Lisonjea a su prójimo. Ay. ¿Cómo va a ser hermanito? ¿Cómo va a ser? No. Espérese. Ok. Entonces. Dice la Biblia. En el verso 30. Cierra sus ojos. Para pensar perversidades. Ese es el hombre malo. La Biblia cuando habla de cerrar sus ojos. Se abre. Se refiere a hipocresía. Se refiere a burla. Cierra sus ojos. Para pensar perversidades. Eso es lo que dice. Tú estás hablando con él. Tú le estás explicando las razones. Él no está en eso. Él está en perversidades. ¿De dónde viene el problema? El problema de que es un hombre rebelial. Dice acá. Ahora. Satanás no hizo gente. Quien la hizo fue Dios. Si uno tiene en un momento. Un momento de rebelión. De lo que sea. Uno tiene que recordar un momento. Yo no soy hijo de Satanás. Yo soy hijo de Dios. Ve. Y ahí. Uno activa lo otro que se llama. La presencia. Porque yo decía. Por. Principios. Que si tú siembras yuca. Tu cosechas yuca. Si tú trabajas duro. Dios permite que tú tengas un trabajo. Ahora eso no garantiza que tú vas a tener ni la presencia. Ni la vida eterna. Y por eso hay gente que se ha engañado con la prosperidad. Con la riqueza. Y se confunden una cosa con la otra. Verso 31. Corona de honra es la vejez. Que se halla en el camino de justicia. Que hermosura. En otra versión dice. Las canas. Corona de honra. Son las canas. Que se halla en el camino de la justicia. Esos ancianos. Esa gente mayor. Que usted ve que han sido gente íntegra. Recta. Mire hermano. Dele. Quítesele el sombrero ante esa gente. Yo me acuerdo una vez. Cuando empezamos la iglesia y la marquesina. Había un señor que pasaba. Y siempre que pasaba. Se quitaba el sombrero cuando pasaba frente a la marquesina. ¿Por qué? Porque no era una marquesina. Porque la marquesina tenía un letrero que decía. Iglesia evangélica renuevo. Y cuando él pasaba frente a la iglesia. Se quitaba el sombrero. Después se lo ponía. Y yo vi a ese señor. Y yo decía. Mientras. Mira que admirable lo que este hombre hace. Y qué pena. Nunca salí a darle un abrazo. Decirle. Wow. Admiro lo que usted hace. Ese respeto que muestra por la cosa de Dios. Nada. Un día nunca más lo vi. Un día nos mudamos de ahí. A veces la gente no tiene que decirle la cosa en el momento. ¿Ok? Entonces. Y aquí viene el verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu. Que el que toma una ciudad. Verso 33. La suerte se echa. En el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. Esto se refiere a que antes en la antigüedad se echaba suerte. Para tomar decisiones. Pero. Lo que dice acá es que. Se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. Claro. Todavía tú aplica un trabajo. Tú haces esto. Hace aquello. Al final. Ore. Para que sea la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Gracias. 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 Gracias.